He de deponer la gorila de Skarch y confiar en tu piedad, Vadim Te daremos una muerte rápida más que la que te diste a lo que torturaste y asesinaste, bla 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 Venga, todo esto me lo sé, dale caña Patapum Y murió Bueno, a ver qué tienes, ¿no? Llama a élida de la hoja No hace falta agreder, sé perfectamente lo que es Es una mascota No, no, no te moleste Es una mascota, ya tengo... No puedo conseguirla, ¿verdad? Ah, pues sí, pero no puedo aprenderla Esto es mierda Lo voy a coger además que para venderlo, tío Gracias Gracias por tu colaboración, gracias por morir Pero eres un hijo de puta Venga, dame algo, dame algo Bueno, no, no, dame el caballo, cabrón Ah, moriste Besaste el suelo Venga, dame el caballo, tío ¿Otra vez, tío? ¿Otra vez la mierda? ¿Qué posibilidad hay de que te dé la mascota? ¿Qué posibilidades hay? ¿Va a salir? ¿Sale más que el caballo o qué? Porque el caballo tiene 1% de que salga 1%, tío Uno... Ah, es un axe Ah, sí, ahora sí me suena el nombre Pero no sé por dónde está Vale, voy a pillar todo básicamente Porque es dinerito Y ya estaría El mamonazo A ver Nada, nada Nada, nada Y nada, muy bien Muy bien Tú Tú en tu línea, Arza No me haces por nada Venga, dame el caballo Por el amor de Dios El caballo Parezco un yonki, ¿sabes? Quiero mi caballo A lo muerto Nada, nada 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 Y nada Porque nada nos ahoga Oye, amigo ¿Por qué no me das el caballo? Dame el caballo Y no vengo más Es que no me vas a ver la cara nunca más ¿Eh? Venga Entre tú y yo Sé que estás deseando Dámelo Dámelo Dámelo, maldita sea Sí, hijo mío Sí Está consumiendo la mía Dame el caballo Maldita sea Otra vez la mascota Dío, ¿en serio? ¿En serio? ¿Me has invocado tú? Otra vez la dichosa mascota Tío, ¿otra vez? ¿En serio? ¿Me has invocado el caballo? Bastardo No quiero mascotas Muerto Ahora, dame Dame el caballo Dame el caballo Y no vuelvo en mi puta vida Te lo juro No vuelvo Cetro Ahí, de no sé quién Por tu carajo que se caiga Pues nada Una vez más Que no consigo el caballo Te lo juro Lo yo No 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 Gracias.